En este video hablaremos sobre varias personas las cuales se pensaban que eran el anticristo pero resultó que no lo fueron, empecemos con un hombre recién fallecido que era considerado una especie de dios, me refiero al maestro del anime Akira Toriyama, creador de la popular serie Dragon Ball Z, aunque no hubo mucho debate sobre el tema, algunos teóricos de la conspiración tenían serias sospechas de que el dibujante japonés podría ser el anticristo, pues con su serie de anime Dragon Ball tenía hipnotizados a chicos y grandes, además de que alcanzó una fama casi tan grande como la de Michael Jackson, este hombre fue seguido más que muchos políticos y gobiernos, una de las razones por las que se creía esto es porque en su caricatura metía mensajes subliminales sobre demonios, además de que muchos dicen que Dragon Ball en realidad significaba la llegada de la bestia a la humanidad, por lo que se dieron especulaciones en las que se llegó a pensar de que Akira Toriyama tenía una información ocultista o muy especial o que incluso él fuera el mismísimo satanás encarnado en un cuerpo físico, además lo más extraño de esto es que en Dragon Ball en muchas ocasiones llegó a aparecer el diablo, incluso un personaje se llama Mr. Satan y lo más extraño es que estos personajes con referencias satánicas si aparecen pero en cambio no aparecen personajes como Jesucristo en la serie o alguno similar, lo que nos dejaba pensando muchas cosas, sin embargo al final se descubrió que Akira Toriyama no era el anticristo, pues lamentablemente el artista falleció el primero de marzo por causas de un hematoma subdural, pero hay más personas de las cuales también se pensaban que eran el anticristo, por ejemplo Elon Musk, el hombre más rico del mundo y la verdad es que es una persona extremadamente rica y hay teorías de conspiración que hablan que mediante sus empresas, como por ejemplo Neuralink quiere dominar a la humanidad, ya que supuestamente quiere implantar estos chips para controlar la mente de los humanos, pero la verdad es que no hay razones sólidas ni pruebas verificables para pensar que Elon Musk sea el anticristo y que también sus deseos sean dominar el mundo, pues todo esto simplemente se queda como una simple especulación, sin embargo hay mucha gente que piensa que es el anticristo, pero por el momento no hay nada que lo compruebe y nos vamos con otro gran famoso, el Papa Francisco, algunas personas piensan que en realidad el Papa Francisco es el Papa Negro y el último y que por ende es el anticristo, ya que en muchas ocasiones se ha visto a este Papa decir muchas cosas consideradas como blasfemias, incluso ha dicho que Jesús era un perdedor y que Dios no existió, aquí ya nos acercamos a una posibilidad más probable de que el Papa Francisco pudiera ser el anticristo, ya que no sería descabellado pensar que el enemigo de Dios se haga pasar por un oficial de la religión católica tan importante como lo es el propio Papa, sin embargo sigue sin haber alguna prueba real, de que el Papa tenga algo que ver con el diablo, lo que si es que sus declaraciones siguen siendo bastante raras tal vez la realidad es que no estemos ni cerca de saber quien es el verdadero anticristo, pero la única pista que te puedo dar sobre quien realmente es el anticristo es la siguiente, en estos momentos el anticristo está siendo aplaudido y reconocido por todo el mundo, ya que está haciendo justicia en esa nación y está pasando en la actualidad en nuestro año 2024, lo reconoces y ya te diste cuenta a quien me refiero, en realidad déjame en la caja de comentarios si con estas pequeñas pistas lograste descubrir quien es el anticristo, te leo en los comentarios, recuerda que tu opinión es muy importante para mí